Hoy estamos en la estación de trenes de Málaga. Vamos a viajar desde Málaga hasta Granada. Pero hay un inconveniente, compramos un ticket o un boleto de tren que hace transferencia. Así que vamos a tomar un tren, bajarnos, hacer la transferencia y tomar otro tren que nos llevará a nuestro destino que es Granada. Así que acompáñenos en esta aventura para saber cómo es viajar en tren desde Málaga hasta Granada. Nuestra aventura comienza muy temprano. Salimos de nuestro hotel y caminamos a buscar un taxi. Luego de 5 minutos llegamos a la estación de Málaga María Zambrano. Que por cierto, nos encantó muchísimo cuando la conocimos hace un par de días al llegar a esta hermosa ciudad. De hecho vamos a tomar un tren que sale desde Málaga hasta una estación que se llama Antequera. Y luego allí hacemos una transferencia para salir desde Antequera y luego llegamos directamente a nuestro destino a Granada. Aquí está nuestro tren 9 y 10 en la plataforma número 186-924. Bueno, aquí estoy viendo un ave y de este lado tenemos otro tipo de ave. Son completamente distintos, me imagino que deben ser otro tipo de serie, si se puede decir así. Aquel que está allá es nuestro tren, que es un Avant. Este es el 3. Sí, vamos al 2. Ya estamos en el primer tren. Este primer trayecto es de 25 minutos. Miren cómo es la mesita. Los asientos son súper cómodos. Este es el C104 Avant Renfe. Este tren llamado Avant, pertenece a la serie 104 de Renfe, en el segmento de alta velocidad en el grupo de media distancia regional. Su velocidad comercial es de 250 kilómetros por hora y tiene capacidad de hasta 237 pasajeros. Bueno, y estamos haciendo nuestra primera parada aquí en Antequera, Santana. Creo que la parada va a ser como una hora para tomar el otro tren que nos va a llevar a Granada. Vamos a conocer esta estación, pero qué vamos a hacer en una hora ahí, no sé. Bueno, llegamos a nuestra primera parada. Prácticamente el viaje tomó como unos 25 minutos. El tren súper cómodo, los asientos súper confortables. Tenía como un área de cafetería, pero estaba cerrada. El baño estaba cerrado también. Y el paisaje de verdad que estaba bellísimo. Donde disfrutamos bastante. Vamos adentro de la estación a ver de dónde sale nuestro próximo tren. No hay nadie aquí en la estación, ¿no? Mira, está grande la estación. Y esta es la maqueta de la estación Antequera, Santana. Y de verdad que está bastante bonita. Es pequeña, pero está bien equipada. Y aquí estamos aquí viendo lo que es la realidad. Esta estación está muy cerca del centro de esa ciudad llamada Antequera. Tiene capacidad de trenes de alta velocidad donde conectan a ciudades como Córdoba, Granada, Madrid y por supuesto Málaga. El edificio abrió sus puertas en 2007 y fue diseñado con paredes de vidrio y un techo que consta de tres bandas para permitir que entre más luz natural. Salimos de nuestra primera parada, ahora una hora más y llegamos a Granada. Sí, ¿qué hacemos? ¿Dormir? No, bueno, quizás recorrer el tren porque este es otro modelo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tengo que averiguar qué es. Vamos a verlo. Bueno, este tren es muy similar al que tomamos al principio, pero me parece este que está un poco más nuevo, no sé. ¿Y qué te parece a ti? Muy cómodo, bastante. Bueno, tiene aquí su mesita, para poner tu vaso aquí, poner tu computadora, tu laptop. Tienes aquí para poner quizás algunas cosas, pertenencias y por supuesto para poner los piecitos. Y ahora vamos a recorrer qué tal es por dentro. Y este es el mapa de rutas de, no sé si de Renfe o este sistema de tren Avan. ¿Y entonces? Bueno, vamos a la carpetería. Vamos a ver qué tal es. Y ahorita vamos a 185. Tienes un vending machine, pero está vacío. No hay nada. Ah, mira, este es el baño. No, más pero en cafetería, no. Bueno, y este es el baño. Aquí tenemos un lavamanos, tenemos el toilet para cambiar el bebé, un buen espejo y otro espejo de este lado. Ok. Me encanta esto que es sin esfuerzo. ¿Qué haces allí? Creo que este tren no tiene cafetería. No. ¿Cuánto tiempo falta? Casi una hora, imagino. Casi una hora. Sí. Wow, mira. Mira el paisaje, qué bonito. Está bien bonito. Ahora sí va rápido, vamos a ver qué velocidad. Vamos a ver. Si quieres nos sentamos aquí mientras. Ah, mira, y trae también aquí para que puedas usar el tomacorriente y conectar tu computador o un adaptador. Este tren se ve un poco más nuevo en comparación al primero que nos montamos saliendo de Málaga. Sí, los asientos se ven más nuevos y el piso, todo. O sea, en general se ve como eso. Sí, los monitores, el baño, grandísimo. Pero en el anterior tuviste cafetería, ¿no? Sí, pero estaba cerrado. Vamos a caminar así allá, a ver si encontramos cafetería. Extraña que no tenga. Ya se acaba el tren, no hay cafetería. Ok. Bueno, la próxima vez te trae tu hamburguesa Burger King. Qué paisaje tan bello se ve. ¿Te gusta? Espectacular. Está muy lindo. Bueno, entonces ya llegamos a Granada y nos vamos hacia nuestro Airbnb, ¿ok? Ok, vamos a buscar la salida. A buscar el taxi entonces, vamos. Entonces, a buscar el taxi. Bueno, vamos a buscar el taxi. Mira, hay como 10.000. Ah, no, ahí están todos, míralos. Este es el edificio para la puerta. Este es el edificio, el Vira número 138. Allá, vamos. Y ahí se fue nuestro taxi y nos vamos aquí. Ahí está la puerta. Apartamento. ¿Y cuál es la clave de la llave? Uno. Aquí está la llave. Ascensor. Ascensor subiendo. Y el ascensor llega directamente al apartamento. ¿Primeras impresiones? Está grande. Mira, tenemos aquí cocina, nevera, área de trabajo, wifi, área de living room, sala y una habitación. Y mira esta vista. Está en pleno centro de la ciudad. Sí, está bonita. Y mira, tenemos una mata aquí de este lado. Ahí hay una plaza, unos naranjos y está todavía bonito. ¿Qué tal el baño? Mira el baño. Está bonito. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de dejarnos un like y activar esa campanita de notificaciones. Y aprovecho para que hagan clic aquí para que vean el próximo video. Nos vemos en nuestra próxima aventura aquí en Granada.